Hola. Mari, Mari. ¿Cómo andas usted? Querido, ¿cómo estás? Acá ya estoy en las últimas. No, no digas eso. Estamos todos acá para apoyarte. Bueno, muchas gracias. Nosotros sabemos que sos muy libre vos. Aunque estés en la cárcel, estás libre. ¿Estás tomando agua? Sí. No, no, si estoy en huelga de chica. No, no, por favor, te lo pido. Todos los que estamos acá, todas las madres, te lo pedimos. Toma agua, corazón. Toma agua, no te dejes morir por esto. Gracias, gracias por el apoyo. La verdad que... Por favor, te lo pido. Toma agua, querido. El agua te va a salvar. Hay muchas formas de morir, pero no por esto. Vamos a conseguir que puedas hacer el rito que vos querés. Pero, por favor, toma agua. Todos los que estamos acá, que somos un montón, todos te lo pedimos. ¿Nos escuchás? Sí, estoy escuchando. Gracias por el apoyo, la verdad que... Te abrazo muy fuerte, pero por favor, toma agua. Voy a pensar... Ya poquito. Como di mi palabra, yo soy muy... No importa, pero no vas a morir por la palabra, corazón. Hay otras cosas por las que morir, no por esto. Por favor, te necesitamos bien. Te necesitamos afuera. Tu madre también te necesita. Y la lucha de ustedes es muy importante. Por favor, toma agua, querido. No te dejes morir. Bueno, voy a ver qué hago. Lo que pasa es que a mí me cuesta echarme para atrás y... Pero no es que te echás para atrás. No es que te echás para atrás, para nada. Para nada. Sos un ejemplo para un montón. Y el ejemplo es ver por qué uno tiene que dar la vida. No porque no te permitan un rito. Está bien. También pedís que no persigan más a tus compañeros. Pero, bueno, vamos a tratar entre todos de que se acomode esto. Pero, por favor, no mueras por esto. Por favor, te lo pedimos. Voy a pensarlo. Te quiero mucho. Gracias, gracias. La verdad que me da mucho aliento. Me sorprendió lo que pasó y me dio mucho aliento. Y yo venía de pelear acá con la rectiza. Porque me están desnudando a cada rato. Me están consiguiendo con las cámaras. Ya me tienen recansado. Casi salía a las trompadas, pero bueno. Bueno, no, no, por favor. La libertad se ejerce de otras maneras. Sí, sí. La verdad que llegué acá y me contaron lo que había pasado. Y me sorprendió y me dio aliento igual. Bueno, y un abrazo grande para tu mamá también. Bueno, bueno. Si se pone mi mamá, me voy a entrar hoy, creo. Bueno, me imagino que la van a dejar entrar ahora. Sí, sí. Nosotros estamos esperando una entrevista con el gobernador. Una entrevista telefónica. Bueno. Estamos acá en la casa de Chubut. Nos vamos a quedar hasta que el gobernador nos dé la entrevista telefónica. Bueno. La verdad que sí, en serio, me dio mucho aliento todo lo que está pasando. Voy a pensarlo igual. Lo que pasa es que igual ya en esta altura ya estoy medio perdido. Ya empecé a perder un poco la lucidez de siempre. Yo muchos días así, entonces me pierdo por ahí. Bueno, pero vos pensá pedirle a tu Dios que te ayude a reflexionar en este momento y que sea para eso, para salvarte. Porque la vida tiene un valor incalculable. No vale la pena morir por algunas cosas. Bueno, vamos a ver. Igual sí, yo sé que ahora se están movilizando. Porque si vos estás vivo vas a poder luchar por tus compañeros. Sí, bueno. Sí. Ellos te necesitan vivo, no muerto. Está muy difícil todo encima acá. La represión está muy fuerte. Yo lo sé. Yo lo sé. Ya lo sabemos las madres. Sí, sí. La verdad que nos han golpeado muy duro y... Sí. Y bueno, la gente está en un estado de shock impresionante. Sí. Nunca persiguen a estar tan choqueados. Y sí, ya sabemos lo que es la represión, lo que es el horror, el dolor. Pero también sabemos que uno vale cuando está vivo. Cuando puede luchar por los demás. Y no es una muerte más. Ellos se ponen, si vos te morís, ellos se ponen contentos. Ellos van a estar felices si vos te morís. Y nosotros vamos a estar más tristes que nunca. Por favor, escuchanos. Sí, voy a reflexionar un poco lo que he decidido. Bueno, un poquito de agua que tomes, de a poquito. De a poquito, de a poquito. Bueno. Te abrazamos todos los que estamos acá. Un aplauso para él, por favor. Bueno, gracias. Saludos a todos. Muchas fuerzas. Fuerzas a ustedes. Gracias que me están apoyando. Gracias. ¿Escuchas? Sí, sí, lo escuché. Gracias. Le escuché. Fuerza a ustedes. Igual que me están apoyando. También para mi gente. Para todos los que están luchando. Igual hay que cambiar este mundo. Y yo la verdad que sigo con esa esperanza fuerte. Que podamos cambiar esta realidad. Nosotros hace 41 años que tenemos esperanza de cambiarlo. Sí, sí, sí. Bueno, te abrazo muy fuerte. Bueno, gracias. Chau, querido. Chau, gracias. Toma agua. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Chau, querido. Chau.